Llegamos al tercer siglo en nuestro curso o nuestro curso de estudio de la historia de la iglesia y vamos a ver más persecuciones y vamos a ver también, a ver cómo la iglesia trató con esa persecución. Las persecuciones de Decio y Diocletiano del 250 y 303 Subiendo la temperatura Antes de mediados del siglo III, la mayoría de las persecuciones que sufrieron los cristianos se debieron a la acción aleatoria de la multitud, no a la política del gobierno. Eso cambió bajo los emperadores Decio, que reinó del 249 al 251 y Diocletiano, que reinó del 284 al 305. Roma asumió un papel más directo y la persecución se convirtió en política de gobierno en todo el imperio. Durante dos siglos y medio, la iglesia había sido vista como una secta del judaísmo una religión legal, pero ya no. Los cristianos eran claramente su propia multitud y tal vez una amenaza para Roma o eso temía el gobierno. La solución era simple, deshacerse de ellos. Decio ascendió al trono cuando Roma sufría problemas sociales en el interior y ataques de los godos en el exterior. El culto cristiano, a un solo Dios, desafió las creencias romanas tradicionales del politeísmo, así como la veneración de los emperadores del pasado y del presente. Debido a que el Dios cristiano era invisible, se asumió que estos inadaptados sociales tenían que ser ateos. Decio llegó a la conclusión de que un edicto que exigiera a todos sacrificar a los dioses de Roma, combinando con una orden de capturar a los que se negaran, elevaría los estándares morales. Quienes realizaban el sacrificio recibían un certificado que demostraba su lealtad al Estado. Muchos cristianos cedieron, otros se negaron y fueron encarcelados, torturados y ejecutados. Por la gracia de Dios, esta persecución terminó cuando Decio murió en la batalla contra los godos un año después. La iglesia disfrutaría de 40 años de paz. El desorden del siglo III aumentó la necesidad de un líder fuerte y Dioclesiano era el hombre indicado para el trabajo. Ascendió del ejército para infligir el totalitarismo en el imperio, tratando de acabar con la iglesia en el camino. Su motivo no está claro, porque durante 18 años parecía ajero a los cristianos. Su número había aumentado a casi el 10% de la población, incluida su esposa, su hija y muchos de sus funcionarios. Pero dos años antes del final de su reinado, ordenó lo que se conoció como la gran persecución. Los efectos fueron horribles. Como antes, los cristianos tenían que sacrificar a los dioses romanos. Además, no se les permitió reunirse en sus edificios y sus escrituras fueron destruidas y sus líderes fueron encarcelados. La más grande de todas las persecuciones comenzó a menguar poco después de que Dioclesiano se retirara en el año 305. Su sucesor, Galerio, uno de los instigadores de la pesadilla, finalmente se dio cuenta de que la fe cristiana no podía ser erradicada. Cuanto más cristianos eran torturados y asesinados, más se extendía su fe. El público no podía soportar más derramamiento de sangre. Esta última y peor de las persecuciones romanas terminó oficialmente en el año 311, cuando Galerio dijo no más. A pesar de lo peor que Roma pudo arrojar sobre la iglesia, esta sobrevivió y prosperó como Jesús lo había prometido. Incluso en la tragedia, Dios trae bendición. El beneficio inesperado de este horror fue que la iglesia se dio cuenta de la necesidad de identificar el canon de las escrituras. La lista de escritos que la iglesia reconocería como inspirados por el Espíritu Santo. Si iban a sufrir y a morir por sus libros, los cristianos querían asegurarse de tener los correctos. No debería sorprendernos que la persecución persista hoy. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. También prometió, bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan y digan falsamente toda clase de mal contra vosotros por causa mía. Mateo 5.11 Recordemos las palabras de 1 Pedro 4.16 Si sufres como cristiano, no te avergüences, sino alaba a Dios por llevar ese nombre. Si te ha gustado este video, yo te invito a que te hagas miembro de este canal, a que dejes tu comentario abajo y que me dejes un like en este video. Si quieres ver el próximo video que se va a tratar de cuándo y quién y cómo se fundaron los monasterios dentro del cristianismo, porque esto salió entre nosotros, te invito a que te hagas parte de este canal con 5, 10 o 15 dólares al mes aquí en YouTube para que así puedas tener acceso a este video y a otras cosas que estaré poniendo en el futuro, que solo será para miembros de este canal. También te invito, si no quieres hacer nada de eso, pero siempre quieres apoyar a este canal, te pido que veas las notas del video donde podrás ver mi cuenta de Paypal y de Patreon, donde podrás apoyarme por medio de eso. Esta serie de la iglesia, de la historia de la iglesia, está siendo de bendición para mí. Si es de bendición para ti, si es de provecho para ti, yo te invito a que la compartas, que compartas estos videos para que también así me puedas ayudar para que lo que aquí se está enseñando pueda llegar más allá y que otros sean también edificados. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.